Estoy ni investigado ni estoy imputado. Favorece o perjudica a la propia institución que el Fiscal General del Estado esté o se quede. Y ha llegado a la conclusión que es mejor quedarse en este momento. Evidentemente, pero además lo ha llegado con absoluta convicción, pensando que es lo mejor. Estas han sido las últimas palabras del Fiscal General del Estado tras conocerse la decisión del Supremo de investigarle por la comisión de un presunto delito de revelación de secretos. El jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, había convocado a los suyos este jueves no para pedirles consejo, sino para comunicar una decisión ya tomada. Él se ha sentido respaldado. De 35 miembros que componen la Junta de Fiscales de Sala, 5 no han acudido. Una parte del órgano ha elevado su voz a su favor, precisamente la mayoría de los que han sido colocados por él. Y al menos 11 le han pedido que se vaya. Y eso entre críticas por estar manipulando al Ministerio Público para protegerse y con eso esté lastrando la reputación de toda la carrera fiscal. García Ortiz en la televisión pública ha amenazado con publicar información sensible contra quien no se hundirle. Un fiscal general del Estado tiene mucho poder. Yo le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político tengo información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás. Y sobre la nota de prensa del novio de Ayuso insiste en que volvería a hacerlo. El ministro de Interior, Grande Marlaska, juez de profesión, defiende su postura. A mi entender hizo y de una forma clara era cumplir con su deber. Ejercitar la información y dar a conocer algo tan relevante como tenía que desmentir un bulo. Y en Moncloa le secundan. No hay una imputación al fiscal. También es importante decir las cosas por su nombre. Se abre una investigación pero no es por ahora todavía una imputación. Que lo de que esté imputado aún está por ver. Bueno.